Nunca tuve la duda De que tu eras pa' mi No dudé Ni un segundo De del día Que yo te vi Fui Y era de noche Y te perdí en la oscuridad Y asomo por la puerta A ver si llega Y es que la vía Me va a quitar Y es que la vía Tú eras pa' mi Desde el día Que yo te vi Tú eras pa' mi Desde el día Que yo te vi Tú eras pa' mi Tú eras pa' mi Tú eras pa' mi ¡Suscríbete al canal!